Me da mucho gusto saludarlos en el inicio de esta macro jornada de entrega de lentes gratuitos, reacondicionados, sobre todo que son sin costo. Y me da mucho gusto porque buscamos precisamente hacerles más fácil las oportunidades de poder dotarse de unos lentes para todos nuestros usuarios. Hoy no sólo proporcionamos lentes graduados, reacondicionados y valoraciones visuales, ofrecemos la posibilidad de un futuro más claro y nítido para aquellos que pueden haber enfrentado desafíos visuales. Cada par de lentes entregado es una ventana abierta a nuevas oportunidades y experiencias. Con mucha gratitud y entusiasmo continuemos con nuestra macro jornada y recuerden que cada par de lentes entregados representa una oportunidad para brindar claridad a quienes más lo necesitan. Es una labor muy grata y ver la felicidad y el agradecimiento de la gente es gran recompensa, mucho más que suficiente para nosotros. Pero esta gran labor no se realiza nosotros solitos, requiere del apoyo de muchas manos mexicanas también. Hemos entregado hasta ahora 140 mil entes graduados a niñas, niños y adolescentes y adultos en este gobierno, porque para mí la salud es sumamente importantísima. Le agradezco mucho por vernos brindado el apoyo, el interés y al vernos otorgados, verse preocupada por nuestros lentes, a todos. Agradezco muy en especial a quienes confiaron en nosotros para acercar a la población de Tlaxcala este gran beneficio. A la asociación, nosotros servimos, Club de Leones Internacional Distrito 25A de Indiana, Estados Unidos, Eye Glass Recycling and Mission Committee, a quienes reconocemos esta iniciativa con una expresión palpable de solidaridad y compromiso con la salud visual. Y hoy quiero agradecerles de manera muy especial a todos quienes formaron parte de esta gran labor. Ya se comentaba hace un momento que hay voluntarios, que hubo muchas horas de mucho trabajo y de mucho compromiso para poder estar aquí. Quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todos quienes hoy se encuentran, porque nos tienen la confianza de poderles servir. Y sobre todo que este apoyo hoy llegó a Tlaxcala. Muchísimas, muchísimas gracias.